Sueños, nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no confundo más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, ya es mal que debes ser Siempre soy, lo peor en que nos doy Siempre soy, sos malo de ser Quiero hacer cosas imposibles Cosas imposibles La invitación de poder ir es la eternidad Tocando en un de esperanzas vagas, persiguo realidad Siempre soy, es mal que debes ser Siempre soy, lo peor en que nos doy Siempre soy, sos malo de ser Quiero hacer cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles ¡Suscríbete al canal!